Música Queridos amigos, compañeros, profesores, personal docente y padres de familia que nos acompañan Estamos reunidos aquí para enseñarles un logro bastante bueno que tuve, lo tengo aquí Que es mi certificado de preparatoria, no, no, no es cierto, pero bueno, lo que tengo aquí Igual es casi tan difícil de conseguir como eso, pensando como estuvo ahorita el precio de este álbum Y aquí lo tenemos, es el álbum de Rusia 2018, al fin está completado Y esta es una edición de Pasta Dura que subo aquí en México Y como les comento, fue algo bastante difícil Y desde el Mundial de Brasil, mis amigos y yo estamos muy entusiasmados porque llegara el momento del siguiente álbum Pero una semana antes se anunciaron los precios Y sí, esos precios acabaron por desanimar a varios de mis amigos Esperen, está pasando algo muy raro aquí, ¿no? Y al final resultó ser el álbum del Mundial lo más caro que ha habido en la historia Y pues costó algo de trabajo Al final de cuentas me pasé por 8 pesos, me parece de los 2 mil pesos Porque aquí les voy a poner exactamente la cantidad de dinero que gasté La verdad sí fue bastante Pero algo que quería hacer para cada año conseguirlo De hecho, tengo completo el de Brasil Por aquí abajo les voy a poner en la descripción un link para que vean el video del álbum de Brasil Y los comparen, ambos están llenos y pues para que vean cuál les gusta más Ahora este álbum fue bastante caro y la verdad parece que solamente quisieron hacer negocio Con nosotros, pero de manera descarada Porque el precio subió más del doble Después, ese precio parecía que estaba establecido Pero pues en realidad lo que puedes conseguir era mucho menos dinero Yo lo conseguí en Walmart a mil pesos la caja Cuando se debería estar en mil cuatrocientos Y ahorita ya veo muchas personas que le están publicando a 900 la caja Y cosas así Entonces el precio real, no sabemos bien cuánto es Y me parece que Panini se está ganando muchísimo dinero con esto Y un acierto que le doy a Panini Es el álbum de pasta dura La verdad desde que lo anunciaron me pareció una excelente idea Y dije yo quiero tener esa edición De hecho no había decidido llenarlo hasta encontrar esa edición Y bueno, fue la de un video que está aquí en el canal Del cual conseguí la pasta dura con muchos sobres bastante barato Para el precio que estaba en ese entonces Y pues sí, esto siento que fue una cierta parte de Panini Pero también se quisieron pasar ahorita de listos Y pues nos mandaron una edición especial Ya después de algunos meses de que saliera el álbum Por aquí se las voy a poner La verdad está bastante bien No me gusta el color, pero me gusta estas figuritas como en plateado que tiene Y se ve muy bien, pero pues no nos avisaron Y muchos ya llegaron a nuestro álbum Y parece que solamente quieren que vuelvan a llenar a otras personas Pero pues eso me parece que está mal Antes de ir al álbum Voy a hacer un giveaway de las estampas repetidas que tengo de este álbum de Brasil Y espérense al final del video Y ahí les voy a dar más indicaciones Entonces ahora vamos a checar cómo quedó el álbum Aquí estamos ya Les voy a enseñar el álbum cómo quedó completo Ya les dije, es una edición de pasta dura Y pues vamos a checarla Esta es la portada, ya la conocen Después un color rojito aquí para que se vea que es de Rusia Aquí están las primeras estampas Junto con los grupos Y bueno, la panini aquí Por ejemplo, que todos saben que es la más difícil de conseguir Esta que dicen que la tenía que pegar de mi caja de sobres Yo creo que voy a intentar hacerlo ya que está partida a la mitad Y bueno, la copa del mundo, el balón Y aquí para poder hacer tu estampa personalizada y pegarla Posteriormente está tu plantilla para irla llenando con los resultados Los estadios que van a estar en este mundial Y seguido de las sedes Me parece que son 11 Y bueno, la oficial Bueno, la principal va a ser Moscú Aquí está, creo que está Xochimilco ¿Dónde está? Aquí está, pero no, no es Xochimilco Y bueno, aquí propaganda de Visa Un poco de propaganda para la aplicación de llenar el álbum en la aplicación Que me parece que muy, muy pocos lo hacen Y bueno, propaganda de Teo Azteca Esto es para México Y ahora sí empezamos con los países El primero es el grupo A Que está cobrado por Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay Aquí pueden ver, aquí está Rusia Arabia Saudita Egipto Con el mejor que es Salah Uruguay Y después pasamos al grupo B Donde está Cristiano Ronaldo Con Portugal España Marruecos Y aquí está Irán Después vamos a pasar rápido al grupo C Donde está Francia Que me parece que lleva muy buena selección A ver cómo le va Australia Perú Que van a tener problemas de Pablo Guerrero Que me parece que no va a ir al Mundial Aquí los tenemos Este es Dinamarca Argentina Con el mejor de la historia Messi Esperemos que logre hacer muy, muy buen papel Y se lleve el balón de oro al final del año O bueno, a principio del otro año más bien Aquí Islandia La selección que sorprendió la Eurocopa Y a ver cómo le va en este grupo Que está, pues, pelea bastante difícil Porque tiene dos europeos Y a Nigeria Que se defiende Bueno, que pelea muy bien Aquí está Croacia Nigeria Nigeria De las mejores selecciones africanas Sobre todo en Sub-17 Lo que llevan dominando eso Desde hace mucho tiempo Brasil Con Neymar A ver si logra este Mundial hacer mucho más Suiza Y después ya Costa Rica De la CONCACAF Así como Serbia De Europa Y pues ya vamos a pasar A la segunda mitad Empezamos con el grupo F Que es donde está México Esperemos que haga muy buen papel México Que hagamos historias Lo importante Pero bueno, empezamos con Alemania El favorito me parece Para ser bicampeón del mundo Algo que Se ve muy complicado En esta época moderna Pero lo pueden lograr Tiene una gran selección Y pasamos con el mejor de todos México Y pues aquí esperemos Que Chucky Lozano Tenga muy, muy buen papel Muy, muy buen campeonato Igual que Raúl Jiménez Y Ochoa Con todo Y Miguel Ayun también Hace falta poder ir a Aguilar Pero bueno Ya no voy a hacer eso Y aquí está la promoción De Coca-Cola para México Que son estas estampas Aquí están los seleccionados Para esta promoción Me gustó más la de Brasil Ya saben que En la descripción Está el video Para que vean Cómo era el álbum de Brasil Y ahí les voy a enseñar Cómo Qué promoción era Porque me gustó más que esta Y bueno Aquí está Suecia Que no va a llevar a Zlatan Y Corea Ya después Mélgica Que también es uno De los que puede sorprender Con una generación Bastante buena Panamá Panamá me da mucho gusto Sobre todo por Felipe Baloy Que haya podido ir al Mundial Porque sufrieron bastante Hace cuatro años Hasta yo sufrí de ver Cómo ellos se quedaron Sin Mundial y México Fue cuando tal vez Ni siquiera lo merecían Pero bueno Esa es la historia del pasado Túnez Inglaterra Polonia Lewandowski Que tiene que cargarse la selección Y a ver si logran hacer algo Espectacular Senegal Otro de los africanos Colombia Colombia Que puede hacer un buen papel Japón Y estos son todos los equipos Aquí hay un poco más de propaganda De la tienda oficial de la FIFA Para el Mundial Y después aquí llega esta página de leyendas También son de las más difíciles De conseguir estas estampas Donde se dice que Brasil Es el equipo con más campeonatos Después Alemania Que puede alcanzar la UNES Aunque Brasil también viene muy fuerte Con cuatro Con dos Ahí Uruguay y Argentina Con uno Inglaterra, Francia y España Y bueno El jugador con más campeonatos ganados Es Pelé Y con más anotaciones Es Miroslav Klose Que a Milner se le puede acercar O rebasarlo Yo no sabía que era tan joven Tiene 28 años Y ya está creo que a Cinco o seis goles de él Y seguramente le quedan dos mundiales Entonces puede que lo rebase Si hace muy buen papel En ambos mundiales Y bueno Finalmente también Aquí hay otra hoja de récords Este ya lo tengo que mover así Porque como es edición de pasta dura Es un poco difícil Y finalmente Hisense Que es patrocinador oficial del mundial Un poco de propaganda Y finalizamos de nuevo Con un color rojo Y bueno Esta es la contraportada Ya saben que es de pasta dura Que dice que es la edición de México Y bueno Pues a los que estaban interesados En el giveaway Es momento de que se lo explique Este giveaway Y estas estampas que tengo repetidas Son más de 100 Incluye algunas cromos Y pues varias estampas Que aunque no son muchas Es bastante valioso Para lo que está costando ahorita Este álbum Y va a ser muy fácil Participar en él Para participar en este giveaway Es necesario que sigan La cuenta de Instagram Por aquí se las voy a poner Que es la oficial Y también que comenten En este video muy importante Que pongan el hashtag 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 Rusia 2018 Y con su usuario de Instagram Y comentenme lo que quieran Y cuando lleguemos a los 1000 likes En este video Voy a hacer un sorteo Para ver el comentario Que sea el ganador del giveaway Y algo importante Es que sea de la República Mexicana Para poder enviarlos sin problema Por paquetería dentro del país Y bueno Por mi parte Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Gracias por acompañarme Esta aventura de llenando el álbum De Panini para Rusia 2018 Espero les haya gustado la serie Y ya saben que me serviría muchísimo Si me apoyan dando el like Y suscribiéndose al canal Y nos vemos en los siguientes videos Adiós